El numeral 1, parágrafo 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Boliviano garantiza al ciudadano el derecho de expresar libremente su voluntad por medio del voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio. En ese marco, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa, en su columna de opinión, anunció que votará nulo y planteó abrir un debate para reformar la Constitución con el fin de cambiar a la forma en la elección de las autoridades del órgano judicial. Entretanto, Jorge Quiroga Ramírez se inclinó por la misma línea. Llamo a los bolivianos a esta elección judicial a decirle a Evo Morales y la pandilla que nos gobierna que vamos a votar nulo. Hay que decirle nulo para repetir otra vez el voto del no del 21 de febrero. La ley del régimen electoral del 30 de junio del 2010, en el parágrafo 1 del artículo 161, establece que el electorado puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto, el voto válido, el voto blanco y el voto nulo. Todos los emeneristas están votando nulo, ¿no? Gonzalo Sánchez Votar votaría nulo y estaría aquí. Su vicepresidente Carlos Mesa lo ha dicho, su ex vicepresidente Carlos Mesa lo está diciendo de eso. Y todos los emeneristas o exfuncionarios del MNR o del GONI Sánchez de Lozada se han pronunciado con votar nulo. Bueno, está bien, pues voten nulo. Pero eso no significa que los ciudadanos puedan tomar como algo referente. Pienso yo que los ciudadanos, la ciudadanía ya tiene otro criterio. Destacar que la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a los 96 candidatos que aparecerán en las dos papeletas en las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre, donde los bolivianos elegirán a los altos cargos en el Tribunal Agroambiental Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistra.